Noche andaluza de luna llena De ocultas fuentes almas serenas Y en la U desde un rincón dulce suena Vino de rosas y de miel para olvidar Y el aguavir es el verdor del arrañar Roce de sombra por la piel a la fugaz Mientras se ven al contralud de los deltar Cerca de Guadalquivir, un patio y un limonar Noche andaluza de abril, odiendo a Mirto el Zahua Ángel desnudo de amor, sus arras van de beber Mientras que llama el balcón la luz del amanecer Mientras que llama el balcón la luz del amanecer Mientras que llama el balcón la luz del amanecer Mientras que llama el balcón la luz del amanecer Gracias.